Justo aquí va a pasar un ovni Se va moviendo Muy rápido Desapareció Cállate Pero si alcanzo a verse No, ese no es Si me esta apagando, el otro igual esta apagando Desapareció Todos los dos mira Concha tu madre Mira la wea Mira el lotus igual se va moviendo, mira No, ese no se esta moviendo Es una estrella En cambio el lotus Mira, 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 concha tu madre Mira como parpadea Oh, re puta madre Mira, mira, mira Mira como se prende No se da un bolido, no ¿Qué? Los bolidos son Meteoritos chiquitos Mira, mira, la puta madre Mira, otro Otro Mira, mira como se prende Mira, mira Ahí se están atando en celular Mira Remil puta madre Mira Ay, pero Agrandalo mas Es el editor zoom Mira, mira Rosy Pero Fer es agrandalo Ese es todo el zoom que se le puede dar Ay, mamá María Tiene buena cámara Va a estar celular Mira, ahí está desapareciendo Concha de tu Desaparece ¿O no? Al fin lo tengo Amén